hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión te voy a estar hablando de dos aromitos vamos a estar haciendo reseñas ya saben dos por uno en esta sección de reseñas y voy a empezar dando saluditos a todas las personas que andan por aquí dejando mensajes sugerencias comentarios muchas gracias para blanca castillo claus pb claudia chanes harper harper lustego cristina herrera nati ruiz y user avalos gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar con esta reseñita los dos aromas o las dos inspiraciones son de fraiche y vamos a empezar con este que es el sisterland pink es de benetton de familia olfativa floral para mujeres y su año de lanzamiento fue el 2021 apenas no tiene tanto las notas de salida tiene fresa y grosellas se siente muy poco las notas como afrutaditas se siente algo afrutado frutitos rojos pero no se logran distinguir porque las notas de corazón tiene flor de azar de naranjo y fresia y estas son las que más sobresalen la flor de naranjo es la que siento fuerte y las notas de fondo tiene almizcle y sándalo si se logra sentir ya en el secado esa parte atalcadita con almizcle que no es mucho de mis favoritas de estela es de moderada a ligera afortunadamente para mí las primeras veces que la probé dije qué bueno que se fue rápido porque no es de mis favoritos de longevidad es moderada si logras si logra aguantarte bien una jornada de trabajo aunque queda más sutil temporada primavera verano por supuesto porque se siente fresquecita muy floral siento que es más como para primavera que para verano pero igual funciona porque es muy ligera muy suavecita el evento sería de día algo casual una salida rápida un cafecito quizás para un día en la oficina que tengas que ir poco tiempo pues te puede quedar está muy bien para la escuela quizás para la temporada de exámenes que nada más vas de entrada por salida y quieres algo así floral y primaveral este está muy bien se siente un dulce suave aunque la fresia que es la que entre la fresia y la flor de azar no sé una de esas sobresale mucho y las frutas no se logran distinguir el almizcle en la madera si ahí se sienten fuertecitas aunque es fácil de entender es muy floral a tal carita almizclada pues no termino de convencerme hay una parte que siento que me termina de incomodar no termina de ser de mi agrado completamente no sé a qué se deba la verdad quizás la parte del almizcle y las flores blancas que no son de mi gusto así que ésta me gustó pero no me encantó tiene demasiado almizcle y le falta más los frutos rojos realmente no los sentí siento la salida se siente un poco confusa y después ya sientes las flores muy acuáticas muy picosas y después viene el almizcle y la madera es un aroma sutil realmente la potencia baja muy rápido ya no se siente después de unas tres horas tan abrumadora y si te gusta algo así pues este sería para ti es una buena inspiración porque la puedes llevar en cualquier lado y quizás la puedes reaplicar es de gustos ahora la siguiente reseña es la de summer festival de escada esta es de familia olfativa floral para mujeres que salió en el año 2020 también es de las nuevas inspiraciones que tiene freche y esta es un f de 0 886 y la sisterland pink es un f de 0 8 84 porque luego si no les llevas la clave se equivocan y si les llevas la clave se equivocan porque así son los de freche hoy tengo que contarte en las notas de salida tiene hielo y flor de cerezo la verdad es que no sé cómo sentir el hielo no logro distinguir pero yo siento la salida una fruta no distingo que pero se siente afrutada como frutos rojos y después baja rápido y ya siento la mandarina verde y el jazmín que son las notas de corazón que lo hacen fresquecito floral pero tiene un dulce suave desde la salida es muy dulcecita y cítrica y en las notas de fondo tiene sándalo no logro sentirla tan amaderada no llega a ser tan formal es un aroma casual para el diario muy informal para la escuela es un aroma muy juvenil para verano te huele a playa te inspira a la playa pero es un aroma que ya hemos estado viniendo sintiendo de escada es como algo conocido dices escada y ya como que sabes para dónde le tira es muy fácil de entender es más floral que afrutadito pero es un aroma bastante rico a mí me gusta me está muy bien me gustan los de escada no todos tengo que decir no todos me van pero este me quedó bastante bien por la parte dulcecita y aunque es floral yo siento fruta ya sé llámenme loca pero siento una fruta y no creo que la mandarina verde sea tan sobresaliente no lo sé se siente algo jugosito cítrico afrutado como si fuera un poco de durazno y luego se siente una parte verde no sé si les ha pasado que parten una fruta un poco verde no precisamente saber de qué sientes que es muy ácida es un poco nada más y se siente muy rica esta me fue muy bien me va muy bien en la piel muy primaveral verano calor ya sabes se disfruta más en esta temporada porque sobresale de tu piel es un aroma muy muy rico en donde las notas que sobresalen por supuesto es la mandarina la flor de cerezo y el sándalo tiene pocas notas aunque tiene una nota de salida que dice hielo yo no sé a qué huela el hielo como la puede percibir tu piel no lo sé yo no la sentí en esta ocasión algo así frío fresco pues no logré sentirla pero me gustó mucho la fragancia así que bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós y Gracias.